Señoras y señores, aparece Temperley con la mejor camiseta del mundo, hoy la tiene Matías Fidel Castro y Bojas Solero también con la camiseta alternativa hermosa, que linda negra, con vivos celestes, pantalón negro, medias, negras y blancas ahí está el Gasolero, que se quiere llevar los tres puntos a Turdera Señoras y señores, arrancó el encuentro aquí en Mar del Plata, entre Alvarado y Temperley se agarran todos y ahí el árbitro que los mira y dice, cuidado que voy a cobrar vino el centro por abajo, le salió malo, una pifiada, cabezazo del número 2 Ortiz va a venir el centro envenenado, cuidado muchachos, que peligro esto, la pelota va por abajo ay, 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 parece que hay otro córner en este domingo hermoso que tuvimos de prácticamente verano y ahora está refrescando hay falta, tiro libre contra el animal y es amarilla y casi roja y casi roja, codazo terrible del número 6 Robledo cabezazo de Macarte, le cae mano, mano ley de ventaja, dice que no pasa nada, pero la robaba Nieto y se viene a Regui, y arriba para el choque Valduccielo, bajan al choque tiro libre al 6, afuera, afuera, expulsado el número 6 señores expulsado el número 6 si es Robledo por doble amarilla Lamardo era, ¿no? Lamardo puede ser, sí va a venir el centro por aquí al costado de Ancelini, esto me gusta, está bueno y el animal, el arquero, el arquero le dijo que no, Lugarso era la primera jugada a fondo y no se va al peligro, lo tuvo el animal Luis López de cabeza señores abre a la izquierda para Ancelini, Ancelini para el animal que la tocó de taco no la entendió el toto, pero la gana Ancelini, otra vez se va hasta el fondo dejó dos en el camino, prepara a la zurda, vino al centro, le dio al arco no, no se puede creer, no que se pierde Cuchi será que se viene el primero Gasolero, tenete fe, vino al centro de Nieto ahí está, el choque Valduccielo, se le escapa la pelota, se mete en el área grande quiere ir a la chica también, ahí está, le pegó el toto y la pelota fácil para el arquero arrancó, aquí, en Mar del Plata por ahora, solamente por ahora, Temporri de Alvarado se nació el tiro, Alan Pérez cuantos toques ya, contaste, la tiene Nieto sigue para un lado, para el otro, le va a pegar al arco, está el primero, será el arquero en un tiempo, la para, la frena como si no hubiera pasado nada hay que probar, falta mucho Gasolero, tenemos 6.40 se viene el toto, ahí está la clave, sigue el toto, el toto, el toto, le pega al arco oh, la pelota que se va, pero hay que probar cambio de frente, no, lo toca otra vez para el Samurai y otra para Sosa, se viene el temor por el lado derecho otra para Nieto, Nieto que lo habilita a Bárbaro a quien, manda al centro, era a Ancelini gol, gol, gol gol, gol 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 de quien, de Temporri, que golazo por favor, se tenía que dar Lucas querido gana Temporri de Mar del Plata gana uno a cero y sabe que lo hizo Lucas el hincha de Temporri, Ancelini Temporri se dedicó a tocar hacer el movimiento que hace en cada cancha y le salió bien de zurda, no la revienta, se la devuelve ahí a Lampere la toca ahora para ay, un rebote, cuidado, le queda al jugador de el número 9 que le quiere pegar al arco y hay córner, señores le cae a Kruger bien por la Junta era Nieto se viene Nieto busca de quedar Temporri lo bajan ley de ventaja la tiene Junta vamos Franquito lo habilita por aquel costado y está el segundo puede ser, le va a querer pegar y le pegó era Martínez Martínez de zurda y el arquero Lugarzo le dijo que no ahora Junta Sosa Matías Sánchez Sosa le pegó ah, es roja roja directa por calentarse es Veloc el que se fue va a ganar el gasolero ya no hay más minutos quizás agregue segundos nada más la última la va a tener Temporri bien por el pibe Ayunta va a terminar el partido y el árbitro del encuentro dice que ganó Temporri ganó Temporri aquí en Mar del Plata te lo dije gasolero te lo dije iba a ganar Temporri y acá hagamos lo que sea para estar ahí se ven festejando los jugadores estás vos gasolero ahí estamos nosotros los jugadores